Yo soy de aquí Yo vengo de tiempos lejos, traigo recuerdos del alba De cuando un siglo moría y amanecía la patria Yo vengo de la conquista, de la colonia yo vengo De un grito de rebeldía que rebotando en los cerros Y su herencia en el llano se acurrucó en el convento Yo soy de aquí, yo soy de melón Si me voy siempre vuelvo, si estoy no me quiero ir Yo soy de aquí y estoy contigo Pestejando lo vivido y lo que queda por venir Yo traigo de tiempos lejos, anónimos apellidos De chasques y carreteros, los que hicieron camino Yo traigo en el equipaje, vos pinchas y un sentimiento De lanza rojo y coraje, acuñado en el pecho Y un orgullo grande, grande que me ganaba por dentro Soy de cerro largo, vida linda y vengo de las poetas De una guitarra y un verso Yo soy de aquí, yo soy de melón Si me voy siempre vuelvo, si estoy no me quiero ir Yo soy de aquí y estoy contigo Festejando lo vivido y lo que queda por venir Gracias por ver el video KEREMOR KEREMOR No 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 Gracias por ver el video.